¿Qué te ha creído mi amor? Es que para mí un misterio, nunca me tomaste en serio Y aunque yo seguí tu juego, no eras ciego Tú buscabas aventura, no querías atadura Te marchaste y ahora vuelves muy segura Es lo que habrás pensado, es lo que te has creído Tú te has equivocado, yo ya no pienso volver contigo Pero tú me habrás tomado, es lo que te has creído No volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar conmigo Tú bien sabes que te amaba, pero nada te importaba Cuando menos lo esperaba, te alejaba Ya fuiste tan querida, y ahora estás arrepentida Yo lo siento corazón, así es la vida Lo que habrás pensado, es lo que te has creído Tú te has equivocado, yo ya no pienso volver contigo Lo que me habrás tomado, es lo que te has creído No volveré a tu lado, tú ya no pienso volver contigo Yo te habrás tomado, es lo que te has creído Tú te has equivocado, yo ya no pienso volver contigo ¿Por qué me habrás tomado lo que te has creído? Volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar conmigo ¡Yé! 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 ¡Aquí te va de Navidad! ¿Por qué me habrás pensado lo que te has creído? ¿Por qué me has equivocado? Yo ya no pienso volveré contigo ¿Por qué me habrás tomado lo que te has creído? Volveré a tu lado, tú ya no puedes jugar conmigo ¡Yé! 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 ¡Viva!